Hola, soy Elena González-Biosca y voy a hablar del biocontrol de enfermedades bacterianas de plantas mediante el uso de bacteriófagos. Las bacterias patógenas de plantas son una de las principales limitaciones de la producción agrícola mundial y suponen una grave amenaza para el suministro sostenible de alimentos. Estas bacterias causan efectos devastadores en el crecimiento y desarrollo de las plantas así como en sus frutos siendo responsables de importantes pérdidas económicas en distintos cultivos a nivel mundial. El desarrollo de estrategias innovadoras de control que sean respetuosas con el medio ambiente constituye un desafío a alcanzar en el siglo XXI. En esta tabla se muestra el ranking de las principales bacterias patógenas de plantas en base a su interés científico y económico. En primer lugar tenemos Pseudomonas syringae que produce necrosis en frutos, después tenemos Rastonia solanaceaurum que causa la machetez bacteriana en solanáceas, Agrobacterium tumefaciens que produce tumores en distintas plantas y es muy importante en frutales, varias especies de Santomonas como Santomonas orizae que afecta negativamente al cultivo del arroz, Santomonas campestis que causan manchas en las hojas, Santomonas axonopodis que causa la cancrosis de los cítricos, otro patógeno importante es Servinia aminobora que es el agente etiológico del fuego bacteriano que afecta cultivos de manzana y de peral, y también tenemos Hilela fastidiosa que causa distintas enfermedades en distintos cultivos, en la imagen se muestran síntomas de la clorosis variegada en cítricos y es una bacteria que es emergente, es un patógeno emergente en la Unión Europea y recientemente se ha relacionado con el decaimiento agudo del olivo. Después tenemos unas cuantas especies más como son especies de Dikeya y de Pectobacterium que causan podredumbres blandas en patatas y otras especies hortícolas. Con respecto a los medios de métodos de control de estas bacteriosis los tradicionales son métodos químicos o físicos que presentan una serie de desventajas, por un lado en general no suelen ser muy eficaces, frente a los tratamientos químicos se suelen generar resistencias bacterianas, además son costosos su aplicación y sobre todo tienen un gran impacto ambiental, es por ello que son necesarios nuevos métodos de control que sean eficaces y respetuosos para el medio ambiente como pueden ser los métodos de control biológicos basados en bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, son predadores naturales de esos organismos y como vemos en la imagen la mayoría de los bacteriófagos tienen una cabeza y una cola y en la cabeza que se denomina cápsida es donde tienen almacenado el genoma que suele ser DNA de doble cadena. Con respecto a los bacteriófagos según su ciclo de vida los podemos clasificar en dos grandes grupos, los bacteriófagos líticos o virulentos que son los que se multiplican dentro de la célula bacteriana que infectan y tras la multiplicación lisan, rompen, destruyen la bacteria. Y luego tenemos los bacteriófagos lisogénicos o atemperados que lo que hacen es integrar su genoma vírico, lo integran en el genoma de la bacteria pero no causan su lisis, el inconveniente de estos bacteriófagos es que pueden transferir genes no deseados a la bacteria y estos genes pueden codificar para factores de violencia. Por tanto nos interesan los bacteriófagos líticos porque pueden ser unos potenciales agentes antimicrobianos debido a que tienen una actividad bactericida sobre el patógeno diana en concreto. Además nos interesa que los bacteriófagos sean específicos de su bacteria diana para que no tengan efectos adversos sobre la microbiota de la planta a proteger o sobre el medio ambiente. En esta imagen se ve un ejemplo de lo que sería la actividad lítica y específica de un bacteriófago sobre su patógeno concreto de forma que se ve que sólo afecta a ese patógeno y no afecta a otros microorganismos. Por ello los bacteriófagos líticos y específicos de un patógeno bacteriano determinado pueden ser utilizados para eliminar de forma selectiva este patógeno. Entre las ventajas que presenta el uso de bacteriófagos como agentes de biocontrol tenemos que son antimicrobianos naturales que además tienen acción bactericida, presentan una alta especificidad por el hospedador y por tanto son inocuos para otros seres vivos y también para los microorganismos. Los costes de producción son reducidos, se pueden combinar en distintas combinaciones lo cual reduce la aparición de resistencias bacterianas frente a estos tratamientos, permiten adicionalmente la combinación con otros métodos de control químico y o biológico y con todo ello se puede conseguir una agricultura más ecológica y sostenible. En esta tabla se muestran algunos ejemplos de biocontrol de bacteriófagos, de biocontrol de bacteriosis de plantas mediante el uso de bacteriófagos. Por ejemplo tenemos el caso de herviña milobora, el caso de pectobacterium carotoborum, rastonia soranaceanum y silela fastidiosa. Con estos patógenos se ha conseguido, como se muestra en la tabla, una reducción significativa de la enfermedad mediante la aplicación de bacteriófagos específicos de cada uno de estos patógenos. En esta imagen se ilustra el caso de plantas de BID que han sido tratadas o no con bacteriófagos además de tratadas con el patógeno. En la primera tenemos plantas de BID inoculadas con silela fastidiosa y con bacteriófagos y vemos que no se desarrollan síntomas. En la siguiente tenemos plantas de BID inoculadas solo con el patógeno y a lo largo del tiempo se van desarrollando los síntomas característicos de la enfermedad. Otras aplicaciones interesantes del uso de bacteriófagos podría ser la terapia fágica en medicina y en veterinaria. Hay una creciente aparición de bacterias patógenas que presentan resistencia múltiple a distintos antibióticos de uso en clínica y esto supone una grave amenaza para la salud pública y animal. Por ello los bacteriófagos surgen como una terapia alternativa, la terapia fágica que consiste en el uso de los bacteriófagos como agentes terapéuticos y se pueden utilizar como una terapia prometedora para poder tratar las infecciones que causan patógenos bacterianos tanto en humanos como en animales. Otra aplicación sería para el control de patógenos en alimentos, para reducir el riesgo de contaminación de estos alimentos que están contaminados o podrían estar contaminados con determinados patógenos y esta aplicación es particularmente interesante en el caso de los alimentos frescos, de hecho ya existen productos basados en bacteriófagos que han sido comercializados como el ejemplo que tenemos aquí del Listes P100 que es un producto que permite reducir la presencia del patógeno Listeria monocitógenes en distintos productos frescos. Y aquí tenéis bibliografía que se ha utilizado en el trabajo y adicional por si queréis ampliar la información. Muchas gracias.